Música 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 Arriba las manos, arriba las manos en esta noche ¡Arriba las mujeres! Vamos a ver quiénes son más de amigas en esta noche Si las mujeres o los caballeros Vamos a invitar también allá a los padrinos Para que pasen al centro de esta pista Allá a los papás de la novia A los papás del novio A los padrinos de Belarión A los padrinos de confirmación de Primera Columión Vamos a poner la mente en esta noche Si las mujeres parece de final Trae lo mejor de la música para todos ustedes ¡Continuamos! ¡Continuamos! Música 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 La derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha. Y aquí van las mujeres. Nos vemos a los camaraderos, que te cuidan los camaraderos. Micaela, la lucha que tú tienes que pensar, hermano mío. Micaela, la lucha que tú tienes que pensar, madre, ya... El女 rebloz se lo me pasas pend un ataque que te visitar. En el camance de las las malas callejas me doughna, me click einfach. Micaela, la lucha que tú tienes que pensar, hermano mío. Micaela, la lucha que tú tienes que pensar, hermano mío. Micaela, la lucha que tú tienes que pensar, hermano mío. ¡Gracias! ¡Gracias!